Me voy a quedar con esto de momento. Lobos, hacia la derecha. URAN Nos van a estar esperando. Los cabrones, cogen un coche. Paso, están delante, están delante. Uno muerto. ¿Dónde iba? ¿Con el coche? ¿Dónde iba con el coche? ¿Dónde iba con el coche? ¿Dónde iba? Bailale, por Dios. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba con el coche? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba con el coche? Puto, soy normal. Qué pena que no tenga los gestos esto. A ver si aquí hay algún peo o algo. Esto lo voy a grabar, que de cómo queda la partida. Qué puto subnormal. Qué puto subnormal será la gente... Es que la gente es tóxica, cojón. Por tóxico al lobby. Por tóxico al lobby ya se me pone... Menudo puto subnormal. Yo cuando has dicho uno muerto y he visto que el otro estaba con el puto coche como un subnormal... Digo, ya está. Está a tomar por culo. Además que merecido. A unos que... A unos que me lo he follado con la escopeta... Y el otro... Y el otro con el fusil. Hostia, tío. Pues eran pros, eh. Lo que pasa es que San Confia increíble. Aquí hay Zeta. Voy a coger más seducas. Yo estoy esperando porque nada más que tengo un botiquín. A ver si encuentro una guerra o algo. Aquí hay más mini. Qué pocas Zetas hay, cojón. Qué coño. Sin querer. Vámonos ya. Sí, vámonos. No sé, yo hubiera por aquí. Tenían bastantes materiales. Tengo 800 de madera. Yo voy a full de... De madera, no. De metal. Yo voy a full de madera. Pelea aquí, a la izquierda. De la caravela. A la vera, que diga. Este sitio... Aquí hay uno, eh. Vienen, vienen para nosotros. Me tapo, me tapo. ¡Uno muerto! Genifigura. Venga. Pero te ha salido muerto del tirón. Sí, muerto del tirón. Ya, pues ya está. Ah, bueno. ¡Oh, mira! Bien, bien. Aquí hay... Acabas de comida. Ya usé. Ya usé. Cocos aquí. Cuatro Cocos. Todos los chugos tienen menos vida. Eh, listo. Instant Karma. Se podría llamar esta partida, si la ganamos. Disparo aquí, eh. Disparo por ahí. Ahí, ahí, ahí. Lo estoy viendo. Es la misma. Tío, cuando... ¿Vamos por ello o pasamos? Pasamos, no? Están cerca. Podemos meter el arbustito este, eh. A ver qué pasa. Tampoco mucho tiempo, eh. Está quemando el árbol ese ahí en frente. Ahí disparaste tú, no? No, yo disparé al suelo. Es que no sé cancelar tiro de la flecha. Cambia de arma. Y deja de disparar rápido, ¿no? Claro. Cambia de arma y ya... No aparecen por ningún lado. Porque el izquierdo es para apuntar. Si cambias de arma, ya simplemente cambias otro arma apuntando. Vale, quedan... Quedan ocho escuadrones, así que hay uno que está suelto. Eso es bien. A ver si ese último no... Carbonator 83. Carbonator. ¿Eres un mega pro, Carbonator? Bueno... Acaban... Están peleándose dos. Si hay uno de cada equipo tirado. Está muriendo gente ahora, eh. Están ahí enfrente, creo. Sí. En esta temporada, como hay muchos arbustos... De vez en cuando te encuentras camperos en los arbustos esos, eh. Eso es un pollo. Eh... Aquí. Se ha sentido ocho. Se ha sentido ocho a uno. Vale. Vamos por el... Vale, estoy bien para acá. Uno... Uno ha tirado, uno ha tirado casi, eh. Vale. Hay uno que está casi tirado, eh. Muerto. Se va escondiéndose. ¿Eran bots? Yo... No, yo creo que no, eh. Que eran simplemente más malo cuando lo hago. Claro. Estoy por cogerla ahí. Hostia, arco primitivo. Voy a matar a una rana. Cuenta... Cuenta... Cuenta gente queda. Ya te voy a mejorarme... Esto. Esconderme por aquí. Para que no me molesten. Arco fétido y arco... Y arco ignio. Están peleando por ahí, eh. Vale. Quedan... Quedan cuatro. O sea... Nos quedan cinco. Están ahí enfrente. Vale, sí. ¿Qué hacemos? Hay pelea, ¿no? Hay disparos por ahí. Vamos a ver dónde cierra. Primero. Hay uno suelto. A ver, a ver. Aquí también hay disparos, eh. Estamos... Podemos estar en tremendo sándwich, eh. Cuidado. Sí. Hay que tener cuidado. Disparo por aquí. Disparo por aquí. Más cercano, ¿no? Si, no. Son dos. Hay pelea, eh. Ha... Ha muerto uno. Ha muerto uno. Vale. Eso es un bot. Ahí hay un bot. ¿Bot o qué está huyendo? No, es un bot. Carbonator. 83. Ahí está el otro, eh. Gente. Ese no es bot. Muerto. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Hostia. Arco de chuve mecánico paso de esto. Hostia. ¿Nosotros contra otro? Sí. Gordo aquí, eh. ¿Cuántos hay? Hay uno. Hay un gordo. Vale. Nosotros contra otro. Vámonos a zona ya. Espero que no sea mega Rambo. Esos pero yo también. Cuidado los arbustos, eh. Cuidado los arbustos. Está disparando. Está ahí enfrente. Está ahí enfrente. Vale. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 15. Es malísimo, eh. Qué malo. Viene para mí, eh. Viene para mí, viene para mí. No, no. Muerto. Bien. Instant karma. Instant karma. Instant karma.